Hola Aperity Lovers, hoy te traigo un estupendo pincho sencillo pero espectacular como son estos pepinillos en vinagre rellenos de bonito del norte. Te doy las gracias por ver esta receta y si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte activando la campanita para no perderte ninguna de las recetas que voy publicando. Recuerda que también puedes compartirla con esas personas que ya sabes que les va a encantar este vídeo. Los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes, pimientos de piquillo o pimientos morrones, lomos de bonito del norte, uno por cada pepinillo, pepinillos en vinagre, una cebolla fresca, un poco de aceite de oliva y unas brochetas de madera. Comenzamos lavando bien la cebolla fresca, retiramos el tallo verde y la capa exterior si lo deseas, lo único que tendremos que hacer es picar finamente esta cebolla e introducirla en un bol. Ahora regamos con un poco de aceite de oliva virgen extra. Aprovecho este momento para pedirte un like y que te suscribas a mi canal activando esa campanita para así ayudarme a seguir compartiendo muchas recetas. Removemos bien para mezclar la cebolla y el aceite y si lo deseas puedes añadirle una pizca de sal y vinagre. Reservamos en el frigorífico. Escurrimos bien los pimientos, yo en mi caso he utilizado pimiento morrón. Lo vamos a cortar a tiras y lo haremos de una forma similar al tamaño de los pepinillos. Limpiamos bien los restos de semillas que puedan tener. Como verás de un pimiento obtenemos varias tiras. Estos pimientos además de dar sabor dan un bonito color a esta brocheta. Llegó el momento de formar este pincho tan fácil. Para ello tomamos el pepinillo en vinagre y lo cortamos por la mitad longitudinalmente como puedes ver. A continuación ponemos el bonito del norte sobre un plato o la madera de corte y si es bastante grande puedes cortarlo obteniendo dos porciones diferentes. Disponemos un lateral del bonito, la tira de pimiento que acabamos de cortar. Ahora tapamos por cada lado con la mitad de pepinillo para presentar cómo nos quedará este pincho. Lo siguiente es atravesar el pincho con la brocheta de madera o palillo y para facilitarnos la tarea introducimos la brocheta en la primera mitad del pepinillo por separado. Luego poco a poco vamos empujando con cuidado de no romper y desmoronar mucho el bonito del norte. Tendremos que hacer algo de fuerza pero sobre todo hacerlo suavemente hasta que lleguemos hasta la otra mitad del pepinillo. Una vez ya conseguido lo vamos a depositar con cuidado en un espacio de presentación y haremos este paso con todos los pepinillos. Ya por último nos quedará decorar el pepinillo relleno y rematarlo para su presentación. Lo vamos a hacer con la cebolla que preparamos al principio. La sacaremos del frigo y removemos bien nuevamente con una cucharita. Pondremos una fina capa en el centro del pepinillo y originalmente si lo deseas puedes regar con un poquito más de aceite de oliva y así quedarían listos para servir y disfrutar. Pues esta ha sido la receta tan sencilla de hoy Aperity Lovers. Ya no tienes excusa de preparar en casa estos estupendos pepinillos en vinagre rellenos de bonito del norte que están de lujo de verdad. Próximamente voy a publicar alguna idea más de rellenos fáciles así que visita el canal de vez en cuando no te olvides. Espero que te haya gustado la propuesta y si ha sido así comparte este vídeo con tus amigos. A ser muy felices Aperity Lovers.